Créalo, confiéselo y deje que ese Espíritu Santo se derrame en esta tarde. Quiero que me acompañen con este canto. Quiero que lo acompañen y lo canten. Quiero que se lo canten a aquel que está aquí, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Digamos todo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Cántenle al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Tota mi mente y mi corazón Queda mi vida de tu amor Muérete en ti Dios Espíritu muérete en ti Dios hoy le está diciendo Tú eres mi hijo, mi hija amada Tú eres mi elegido, tú eres mi elegida Tú eres amado de Dios Él te bendice en esta mañana preciosa Porque Él tiene un plan maravilloso para ti en esta mañana Siente esa presencia Siente que ese Dios divino y maravilloso Hoy te está hablando y diciéndote Tú eres mi hija amada Tú eres mi hijo amado No porque eres bueno Es porque eres bueno Él te ama a pesar de tus pecados y tus defectos Siente ese Espíritu Santo hoy Qué maravilloso es Dios en esta mañana Que te quiere derramar ese Espíritu Santo Diga Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Diga Tota mi mente y mi corazón Queda mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Santo Muévete en mí Muévete en mí Tota mi mente y mi corazón Queda mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Tota mi mente y mi corazón Queda mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí